Cuando a uno le dan la noticia de que van a ser papá, uno se pone feliz y uno dice que cosa más tierna, que dulce, te imaginas momentos pero maravillosos con ello. Pero de repente los niños no son tan tiernos, no son precisamente tan dulces y empiezan a hacer unas maldades de aquellas. Quiero invitarlos a ver el primer video y los vayamos comentando uno por uno. Estos son los 5 mejores videos que hay en la web en este minuto. Acá tú te preguntas por qué está llorando ella. Y es porque estaba cuidando a su hermanito y el hermanito le vomitó completamente arriba. ¡Qué asco! ¡Qué asco! A mí mi hermano me meaba. Eso es un fetiche. No, cuando era guapo. La lluvia de brazo. Cuando era la pieza y acá estaba a entrar y meaba a todos lados. Yo también meaje, pero también le decía que era de casualidad. Es un fetiche, es un fetiche. Me va hasta la batida de mi abuelo. Pero es un fetiche, me va a todo el mundo. Nadie se fijó en la reacción de la hermana, es tan maravillosa. Oye, May, además el vómito de la guagua es... ¡Qué asco! ¡Berdina! Bueno, acordemos que el vómito de cualquiera no es algo agradable. Porque yo comete leche cortada. Bueno, yo te lo alcohólico está bien. A las mamás, yo no sé si es por un tema... No sé si es por un tema de qué es tu hijo o qué, pero a nosotras las mamás, el vómito y la caca... Yo, por ejemplo, no podría... Lo hice una vez, traté de cambiar a una persona que necesitaba ayuda. Te juro, lo pasé pésimo, pero con las guaguas de uno, uno la... Pero uno no lo hace. Oye, saludos, ahí ambos se llora. ¿Te pasó con la guagua llena? No entendí. Es muy tierno. No, que yo con mi guagua puedo cambiarle la caca al bómito. Pero con las guaguas también, ¿o no? Pero con... Si con esta guagua me prometo, puedo cambiar a un adulto. Es que no es bueno salir con gente muy adulta, May. ¿Eh? No es bueno salir con gente muy adulta. Sí. Mirá lo que le pasó a Cecilia Boloco. ¿Lo le pasó? Oye, pero atención porque esto es... Esto habla del vómito, una de las cosas que pasa con las guaguas. Pero esto, si yo fuera mamá, yo creo que me muero. Porque no sabría qué hacer en esta oportunidad. A ver. ¡No! 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 A ver señor, doble de acción. ¿Cachai o no? ¿Pero le pasó nada? Esa es la diversión. ¿Es verdad que son de goma? Pero yo como mamá, ¿qué hago ahí? Me muero. Oye, el otro se baja feliz, ¿cachai? Oye, estos son... Ahí hicimos. Ahí está el corte. ¡Ahí está! Esto es mentira, pues. Mira. No. Ahí está el corte. Ahí está el corte, mira. Ahí, ahí. Ahí está el corte. Oye, guaguas asesinas. Guaguas asesinas. Oye, ¿les cuento una cosa? También tuviste una guagua por la escala. Yo tenía un cañito chico. Y tenía una caja esta. ¿Ya? Mi casa... ¿Por qué se ríen? Ya no le voy a contar nada. Ya, amor. No, no, no. Cuando yo te contaron el consejo, ustedes se burlan de mí. Tú te reíste de la historia del mono. Y la historia del mono es verdad. Es verdad. ¿Y que te agarraí acá? Porque se agarra el mono. ¿Se agarra el mono? Porque se agarra el mono. Diciendo. Me estoy arreglando. Vamos a darle otro video. Bueno, el que te doy a continuación es uno que... Rayan lo dulce, dulce, dulce por donde lo mires. A ver. Vean el siguiente video. ¿Qué estás haciendo? ¡No! No, no, no. Es que ya de maní. Me abrí el ojo. No, no, no. Bueno, Jason. Me loco. Me loco. Bueno, así que hay con la lluvia negra, revolviendo el tema anterior. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Igual funciona como autobronciante, ¿no? Ojo pegado. Le sigue echando. Le sigue molestando. Le sigue molestando la crema manita y ya en el ojo. Y ese niño debe ser igual de rubio que la niña. Sí, po. Esa es la niña del pelo blanco. Lo tiene empapado de mantequilla de niña por todos lados. Y está, pero... Ahora, lo bueno es que él se siente delicioso. Y yo lo tengo así, lo agarro y lo primero que empiezo es langüetearlo un buen rato. Después ya me acuerdo de la dieta y paro. Pero esto díganme que no es dulce. Ay, es tierno. Oye, y les tengo más. Pero antes tenemos un súper consejo de Cristian Sánchez. Yo les voy a... Gracias, Cristian Pérez. Oye... Es que nunca te digo Cristian, siempre te digo Chico Pérez. Y como dije Cristian, se me fue el Sánchez por... Déjalo, déjalo, déjalo. ¡Ah, te nunca he dicho más pregunta a ti! Pero mira, ¿sabes qué? Me puedes hacer lo que la siguiente niña le hizo a su abuelita. ¡Ay! Cuando quiera, señor director. ¿Cachai que está la abuelita sentada en un piso? ¿Sí? No, no. Y de repente, cachai, se levanta a hacer algo. ¡No! ¡Oh, esta talla a mí me encanta! Mi abuela que tiene noagenaria abuela, se lo hago un instante este. Esta es la talla ideal para que soe de invierno. No, ¿cómo no se te ocurre? Simpático, chiste, divertido. Se le quiebran las caderas y estáis pagando con tu... Pero mira señora, ¿se la sabía caer? Perfecto, ¿verdad? ¿Espinto de supervivencia? ¿Tenía con qué caer? No, no estaba tan carreteada, digamos. No, y tenía con qué caer. Como Alejandra Herrera. Amortiguadores. ¿Esa era la abuela Juan? No, fue esa sacas de silla y yo la encuentro terrible. Terrible. A mí me pasó en un carrete que sin querer se la saqué a mi tía. Sin querer. Pensando que se iba. Pensando que se iba y me voy. Y dije, bueno, yo no tenía silla. Agarré la silla, estaba medio acopeteado. Obvio, el día fue, se sentó y sacó la crista. Pero otro día estaba como la tía. ¿Qué era la tía? ¿Cómo la tía? Pero no se le hagan las abuelitas porque las abuelitas se quiebran las caderas y es muy difícil la saber recuperarse. Ahora, uno dice que los niños son de goma, pero a mí la verdad es que no me gustaría ver en ningún momento a mi hijo pasando por la siguiente situación, empujado más encima por su hermana. Mira, la más grande va a buscar para que lo empujen porque él no estaba decidido a hacerlo. Lo empuja. Ya me lo empujo despacito. Y acá le va a estar funcionando. ¡Horones de mierda! ¿Pero cómo lo tiran para ahí abajo? Y ese niñito fue a Ayrton Senna. A mí se me encogió el alma. Mira, y para que un niño te haga esto, mira, va, se tira al piso porque tiene que haberse doblado el cuello mal. No, pero ojo que el mundo le empujó el despacio. Mira, le empujó el despacito. Sí, pero la montaña es... Pero hay una más grande que le dice, mala grande que le dice a la chiquitita. Porque en eso están jugando. Vamos, sí. A eso están jugando. Un joven que no sé. Oye, pero hay que decir que el niño está... ¿Cuál es lo bueno? Que ahora come helado todos los días, porque lo único que puede comer. No, mentira, mentira. Lo bueno es que todavía es tanto, pero básico. El niño está bien porque es hijo de Joe Featherman. ¡Mala, mierda! No, está bien, está bien. Igual lo sé. Igual lo sé. Pura papilla, pero igual lo sé. Igual es grande y vive en una burbuja. Estos fueron uno de los videitos que quisimos traer justamente para ustedes que están en casa con fritos y apopuchados. ¡Gracias!